Eh, no eres lo que quiero, creo. La verdad que esto es surrealista, seguía un galeón esqueleto para pescarla. Sí, sí. A ver, es que el pescado que te da vale más que todo lo que lleva encima. Eso es verdad. Y ya te digo, como dijo Dalion, como sea otro ceo, son 14.000, ¿sabes? Perdóname. Pues por eso, te digo, que... Para los cebos blancos, cavad en caminos de tierra y os saldrán negros en la costa y naranjas en el césped. Eh, vamos a chocar. No, ya están queriendo ellos, no te preocupes. Soy muy amable, amigos esqueletos. A ver, donde yo me he sacado blanca ha sido dentro de un fuerte, ¿eh? Sí, allí fue una barbaridad lo que se sacó. Ahí he sacado yo, para llenarme yo y sacar suficiente para que Cuca se termine llenado. Sí. Todo blanca, ¿eh? Toda blanca. Esperando que esta morgería de cuarentena termine para irme a la miércoles. ¿Sabéis que tenemos detrás un bergantín? ¿Sabéis que estos se acaban de activar, verdad? No, no, pero tú de aquí, tú de la verdad. Detrás tenemos un bergantín. Bueno, mientras está activado yo imagino que puedes ir pescando. Cuca, échame un ojo atrás, por favor. ¿Me lo controlas? ¿Me lo controlas? Cuando estemos nosotros en privado. No, que estás girando en seco. Ya, 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 nos está atacando, está atacando. Nos ataca este y nos va a atacar el bergantín en breve. Mira, fuera. Hostia, no puedo coger balas ni nada, ¿eh? Si es bergantín, si es bergantín, ¿que viene? Hombre, claro que viene. Bueno, esto va a acabar en desastre. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto dura esta mierda de niebla? Dios. Me ha asociado. Coño, nos han tocado los barribles para que no podamos abrir. El galeón se hunde. El galeón se hunde, ¿no? Pero viene el otro detrás. Sí, pero el bergantín hay que echarle el ojo. ¿Dónde está? Lo tenemos aquí a la derecha. ¿Dónde está? Lo tenemos aquí a la derecha. Qué buena, que se está estorrando lo lindo. Vale, atención que vienen para nosotros para abordarnos. Ahí está. Aquí atrás de nosotros. Ahí está. Ahí está. Leen un fuego arriba. Yo me he caído, ¿eh? Sí, lo sé. Estoy dando la vuelta para que puedan disparar ellos. Me la cuca. Ahí sigue. Acordaros que no habrá nadie que había por la espalda. Sí. Ahí van dos, tres vías allá. Cuidado. Veo que se está uniendo. A ver, cuidado. Da igual, dispara. Está parado, ¿eh? Está parado, está parado, está parado, ¿eh? Se están hundiendo, ¿eh? Se están hundiendo, pero tened cuidado que se pueden subir, ¿eh? Cuidado que nosotros también nos hundimos. Reparado, achicado, lo que sea. Cuidado que se pueden subir, ¿eh? Sí, sí, me voy a... ¿Puedes controlar un momento? Vale, ¿has ido a reparar tú? Voy, voy, voy a reparar. Pero pendiente que se suben. Cuca, ten cuidado. Me mataron. Me trinco el puto, el puto tiburón por la espalda. Abajo no hay nada, ¿eh? Abajo no hay ninguna vía. ¿No? Tengo un fuego arriba y uno abajo. Te he hecho toda una barbacoza. Hostia, que viene otro por delante. ¿Otro qué? ¿Quieres que nos alejemos o quieres cogerle las cosas? Sería lo mejor realmente. ¿Alejarse? A ver, pero ¿están ahí todavía? Están ahí. Entonces, yo creo que lo mejor es ir alejándose, dejar que se los coman los tiburones. Vale. Yo estoy vigilando el agua y no veo nadie realmente. No, yo no veo sirena, ¿eh? No, no pueden ir tan rápido nadando. No, 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 no. No pueden ir tan rápido. No debe. No deberían de ir tan rápido. Voy dando la vuelta poco a poco, pero que no... Oye, pues ni tan mal. Un galeón esqueleto y un humano bergantín. Sí, pero... Pero no hemos cogido nada. Nada, es que yo tampoco, ¿sabes? Cuando miro para abajo digo, hostia, las granadas, que no tengo ninguna. No, pero es que la cuestión que también de munición también andamos cortito también, ¿eh? Sí, sí. Abajo no sé si había alguno por ahí de arreglar la zona... Yo, yo, yo. Abajo está todo arreglado. Voy a arreglar la primera bodega para... Por si acaso, ¿sabes? Que veo esqueleto. Lo que tenían era... Es que han tirado el bote al agua. O sea, que pueden estar encima del bote. No, no, porque tiene que estar entonces la... La de eso. La sirena. A ver, yo le metí un escopetazo a uno. A ver, yo estoy volviendo para allá. Y había tiburón. O sea que... Muchos no puedan hacer. A no ser que se hayan quedado en la... En la barquita. Claro. Pero vamos, en la barquita van a hacer bastante bien. Poco. ¿Queréis coger alguna cosa de esta isla o algo? No, no, no. Tú tiras para donde. De momento yo me daría con ojo con esta gente. Vale. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde está la referencia? Vale, el bote está el tramos de frente. Sí. Y en el bote no se vea nada. Sí, están los dos rodaditos. Pero me da que a mí yo sí he visto sirena. Sí, yo no veo sirena. Sí, no. El bote está ahí, pero la sirena no está. Voy hacia las gaviotas. Vamos a darnos con ojo a las puertas. Sí, vete despacito hacia la gaviotas. A ver si... Tiene uno, creo. ¿Por dónde? ¿Dónde? Oigo nadar. ¡Uh! Sí. Ahí está sirena, ¿eh? Ahí sirena. Ahí sirena. ¿Qué es, coño? ¿Con qué ha chocado? No lo sé. Estoy en el agua y no veo a nadie. Sí, en el... Está allí, ¿eh? En la barca. En la barca. Está en la barca. Está en la barca. Repará. Repará el barco. Está intentando recoger. Está intentando recoger. Está intentando recoger el... El material en la barca. Vale, pero... ¿Estáis reparando? ¡Uy! ¡El tío! ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! ¿El barco con qué coño se ha dado? Estoy yo. El barco nos ha dado con un explosivo o algo el tío. Me voy a alejar, ¿vale? Mejor. Para arriba o algo, seguramente. Léjate, aléjate. Que es lo mejor que vamos a hacer. Ha venido él con el... Con el barril, sí. Porque esa explosión, ese golpe ha tenido que ser... Con el barril. ¡Ja, ja, ja! ¡Come here! ¡I'm here, man! ¿Qué pasa? Toma, guapo. Estoy aquí. Es que os han puesto de chulo en el chat. Vale, vamos, ya no hay. ¿Te has matado? Os ha puesto de chulo en el chat. Sí, a ver, ¿sabes? No, no, estoy vivo, estoy vivo. No, digo que sí. Están muertos ellos. Ah, sí, sí, a él lo he matado yo. Y el otro también, o solo era uno. Dale la vuelta, saque al barco. ¿Ya puedo? Vale. Yo, a ver... En su momento voy a dos. Sí, dale, dale. No, no, tengo que rodear la isla. Pero la sirena sigue estando, ¿eh? La sirena sigue estando. La sirena sigue estando. Es por eso que no me fío. Sigue estando, ¿no? Porque entonces tiene que estar el otro por ahí. Por eso. Andaros con ojo porque... Mira, a ver, a lo mejor estará en el puerto o algo. No lo sé, pero no me quiero jugar el barco a que nos sigan pegando topetazos, ¿eh? ¿No será tú, sirena? Pues nada, pues... No he visto humo. ¿No es tu sirena? No. Yo me alejaría. Sí, pues venga, nos vamos. Yo me alejaría. Total, igualmente he visto en el agua y no llevaban nada. ¿Había barriles solo? No, le dieron una caja de munición y poco más. Ya está, sí, por eso. Que no se ha perdido nada. Lo raro es que a ti no te salga la tuya. Sí. Muy bien, chicos, tontados. Es que sí la tiene al lado, la suya. ¿La de Cuca? Yo no veo nada, ¿eh? Que la tengo chafada. ¿Cómo se va a volver? No sale el bicho blanco. ¿Pero cómo va a salir si no tenemos malas? Que me tiro con el cuchillo. Mira, ¿qué pasa? Míralo. ¡Cracken, me cago en la puta! No, 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 el Kraken no. Por habla. Que te estoy diciendo que no tenemos malas. Sí, sí, sí. Por nada. Mira, te estoy diciendo que no tenemos malas. No tenemos malas. Ya verás, que no tenemos malas. A ver qué pasa hoy. No puedo nada. Tío, relaxante. Vamos a morir. ¡Una neumotrición! ¡Una neumotrición! ¡Una neumotrición! Sé que no hay. ¡Ostia, cuatro balas! ¿Qué hacemos con cuatro putas balas? ¡Vamos a morir! ¡Pues matate a los datos, Kofi! ¡Deja a Goro y compras! ¡Llego el trocaucero! ¡A mi Goro no me lo toca! Eres el invitador de... Hostia, me voy para abajo ¿Cómo nos llevas, Zero? ¿Cómo te va el día? Creo que no podemos escapar, nos tiene agarrado Me ha abierto tres vías, el mago noche No jodas Claro Buen día, oye, me alegro, Zero Yo también tengo un día normalito hoy Si Intentad, si nos coge con el tentáculo Intentad reservarle las balas para tirársela a la boca que saque Uy, este es tan palado ¡Ay, no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Por madre! ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos a morir! No sé, solo tienes un día tranquilito, ¿no? Como yo ¡Qué me hago! Si que no tenemos para disparar No tenemos nada ¡Sacad los rifles! ¡Sacad los rifles! ¿Qué cobertamos haciendo? ¡Pues ya está! ¿Para qué queréis más? Escuro agua, si caro de un lado Escucha agua, si hay de su lado ¡Ah, Dios! Madre Dios ¡A hostias! A hostias ¡Ja, ja! ¡Mira, qué diablos! ¡Por Dios! ¡Qué bueno! ¡Tenga balas las de costilla! ¡Tentáculo! ¡Mierda! ¡Voy! Es que esto no lo hace a pena nada. ¡Voy! ¡Voy! ¡No! Oye, qué rápido se hunde esto, ¿no? Parece más movido. Pues claro que más movido esto. ¡No tenemos balas! ¡Mierda! ¡Mierda! Es que no estoy brillando en el agua. Sí, de... Según le vamos matando a los espectáculos, va a dejar que cruzar. ¡No diráis que no tenemos un juzgo de montaña! ¡No me ha cogido! ¡Dispararle! ¡Es puro erróneo! ¡Está cagado! ¡Qué golpe! ¡Voy! 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 ¡Cargo! ¡Tengo una pregunta! ¿El mata, mata, mata nos lo dice a nosotros o al megalodón? ¡Al crack! ¡Ay! ¡Sirena, sirena! ¡Bien! ¡Pero que hoy tiene un día complicado! ¡Uf! ¡Una miajica! ¡Vaya! ¡Nos hemos cargado un galeón! ¡Nos hemos cargado un bergantín! ¡Y ahora nos aparece este chuto! ¡Cuando no tenemos posición, no tenemos nada! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Se ha cogido! ¡Disparar al donde tiene a Kuka! ¡Me quedas sin munición! ¡Hacerle caso! ¡Disparar donde está Kuka! ¡No tengo munición! ¡Baja, baja corriendo! ¡Ya! ¡Pero no tengo munición! ¡Coño, coño! ¡Coño, coño! ¡Qué fuerte, Sakuta! ¡Hostia! ¡El tentáculo! ¡Tirale un caramelo de menta! ¡Le apesta la mierda! ¡Adiós! Chicos, un placer. ¡Que se hunde el barco! ¡Al gato, no al gato! Prefiero morillo antes que el gato. ¡Atacar el tentáculo! ¡Vuela, vuela! Encima no tengo comida, en serio. ¡La boca, la boca! ¡Se hunde, se hunde! ¡Mierda! Está súper... Pues a chingar, por dios. ¡Dejar de pegar y venir conmigo! ¡Abajo! Voy, voy, voy. ¡Buena, rapapazo! Pues estamos... intentando hacer unos pulpos a la gallega, pero la cosa está complicada. ¿Cómo te va el día? Está llegando a la segunda bodega, a la primera. ¡Achicar, achicar agua! No, se hunde. Estoy reparando. Yo espero que bajo, ¿eh? Yo no puedo... ¡Achicar, achicar! No, no se hunde, no se hunde. No, pero achicarme. Yo estoy reparando. Estoy reparando yo también. Yo no puedo. ¡Dial! Vamos a calmarnos. Estamos de puta madre. No hay apenas agua en el barco. Sí, ahora. ¡Joder! ¡Uf! ¡Pues no! ¡Pero es que la clave es! ¡Oh! ¿Qué tal el malo? ¡Sharic! ¡Espera ahí! Albogarro. No te puedo... ¿Dónde tienes la boca? Vamos, vamos, vamos. Estoy reparando. No, no hay. No hay. No hay. No hay. Bueno, es mono de Ale. Buscar uno chiquitito que parece cerca del barrio con Ale. A ver si luego lo encontramos. Uh, que estés ha enfadado. Uuuh, que estés ha enfadado. A ver, Zero. Nos quiere matar. Nos quiere hundir. Nos quiere destruir. Pero tampoco hay que pasarse, ¿vale? Eso de tirarle al mono de Alec, tío, y Kraken tampoco está ni jodido. Ningún... no quedan... Tiene a Gorgo. Joder. ¡Suéltalo, joputa! No queda ninguna bala arriba. Preparo. Dale. ¡Suelta, Gorgo! ¿Te has soltado? ¡Hostia! ¡Que si lo has soltado! ¡La me han dado! Tampoco se tiene que envenenar, claro, tío. Tampoco es mala hostia, ¿sabes? No, estoy... me está llevando un poco abajo. Me está llevando para el fondo. La madre que lo parió. Es un NPC del juego... Zerus, tío. Tampoco tiene culpa. Va, lleva un poco abajo. Bueno, va. ¡Vete! ¡Que te estoy dando la puta boca! ¡Guito! ¿Qué haces aquí? ¡Matar ya! Sí, claro, como fuera tan fácil. Necesito que achicéis, ¿eh? No. Vale, voy. No es nada fácil matarlo sin munición. ¡Joder! Va a salir de aquí. Sí, sí. Tranquilos, Robby. Tranquilos, Robby. Hay un cañón con... ¿Qué pasa? O sea, te había un cañón con... Menos mal. Vale, ¿cuántos tentáculos quedan, dos? ¡Uy! 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 ¡Joder, puta! Achico, ¿eh? ¿Ahora hay que matar al pulpo? ¡Claro, claro, claro! ¡No! ¡No tengo madera! ¡Hostia! ¡Qué de tentáculos tiene ahora! Nos está desgastando. Dale, cosquilla de abajo del mola y deja de molestar. ¡Lárgate de aquí, hombre! ¿Has soltado o qué? Nos estamos saliendo del... Esto diría yo. Dale la vuelta. Nos hemos salido del bicho. Vale. Esto es positivo. Bien, bien, bien. Pensé que decías que nos íbamos a la niebla. ¡Adiós, puto! ¿Dónde va? A ver si puedo sacar algo. No. ¡No! No. No.